Los cambios que me han dado han sido muchos. Me han enseñado a ser más consciente del ambiente en el que vivo, del entorno, a cuidar más los recursos que tengo o que me dan. Música Mi nombre es Luz Ofelia González y vivo en la Comuna 9 de la ciudad de Medellín. Me dedico a reciclaje. He visto muchos cambios en mi sector, sobre todo con los escombros, porque primero en toda esquina donde ponían la basura estaba el riego de escombros y aprendimos que hay un acopio donde uno puede dejar los escombros, la basura, que no se lleva el camión y se puede colocar en ese lugar. En la pandemia me di cuenta que estábamos acabando con nuestro medio ambiente porque empecé a descubrir que se vio menos basura, mucha menos contaminación, la gente comenzó a tomar conciencia del reciclaje. Comenzamos a hacer una campaña y terminamos haciendo unas noticas para que la gente empezara a reciclar, comenzara a tener más conciencia de que el reciclaje ayuda a que nuestro medio ambiente sea cada día mejor. Yo realizo en mi barrio, cuando tengo el tiempo y el presupuesto, hago la jornada lúdica con los niños de mi cuadra o del sector en el que vivo. Hay muchos que se unen y hacemos el arroz con leche, nos ponemos a jugar fútbol. Muchas veces tenemos la posibilidad de pintar, que es algo que me gusta mucho, entonces nos hacemos la reunióncita o el parche entre todos los niños. A través de esa actividad se transmite la importancia del reciclaje porque con lo que nosotros pintamos y utilizamos es material reciclable, reciclado por mí, del que las personas me dan, entonces lo saco, lo organizo. Si sirven las hojitas, se le dan a los niños para que pinten, para que dibujen. También el mensaje que les queda es que ellos saben que tienen o tienen el deber de reciclar, de enseñarle a los papás a que deben de reciclar porque los adultos no sabemos eso. O de pronto lo sabemos pero no le prestamos mucha atención. En cambio los niños son una esponja y todo lo que les dices lo absorben y cuando lo absorben enseñan a los demás. El impacto con los niños ha sido muy positivo y los niños aprenden mucho de lo que uno les enseña en el entorno. Por ejemplo, ellos saben que si tú dejas la llave abierta vas a gastar mucha agua, si no la vas a utilizar mejor utiliza el vaso. Es que si no vamos a estar en la habitación apaguemos la luz. Son cositas que ellos a poquitos van aprendiendo. Reciclemos, cuidemos la tierra, el agua, nuestro medio ambiente, nuestro entorno. Como es de bueno uno poder salir a la calle y ver el piso limpio. Porque para hacer reciclaje los recicladores tenemos más oportunidades y menos formas de enfermarnos porque no nos tendríamos que meter a la basura. Estamos en un mundo que se nos está acabando por partes. Estamos acabando con nuestro medio ambiente, con el entorno que le quedarán a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nuevas generaciones. Estamos acabando con el agua, estamos acabando con nuestra tierra, con nuestra naturaleza. Separemos el reciclaje de la basura. Pongámoslos afuera de nuestras casas, que no hay ningún problema en que el reciclador pase y lo recoja. Dediquémonos a reciclar y hagamos de este entorno un mundo mejor. Tenemos la posibilidad y la oportunidad porque no lo podemos hacer. Cuidemos lo poquito que tenemos. Este es el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias. Más adelante, en 50 años, si seguimos así, no vamos a tener dónde vivir. No vamos a tener un planeta en donde estar. Reciclemos. Eso es lo único que les puedo decir a todos. Reciclemos. Gracias. 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 Gracias.